Hola, buenas tardes. Os presentamos nuestra oferta formativa para el año 2019, para la oferta de empleo público del año 2019. Ahora se está celebrando la oferta de empleo público del 2018. Los grupos desde cero se iniciarán a principios del mes de octubre. Como todos sabéis, entre las posiciones que preparamos aquí, tenemos 146 plazas para inspectores de hacienda, 665 para técnicos de hacienda, 400 de agentes de hacienda, 92 para técnicos de autoridad y contabilidad de hacienda, 40 para técnicos de autoridad y contabilidad de la sociedad social y 55 para sus inspectores laborales. Destacar también nuestra evolución en estos últimos años, 2017-2018, y destacamos sobre todo el año 2019 que está en proceso en el cual ha sido una tremenda revolución. Nuestros opositores están respondiendo cada vez mucho mejor. La preparación es cada vez mucho más técnica, más cualificada, mucho mejor. Por lo tanto, los resultados nos avalan. Tenemos en inspectores de hacienda, el primer examen, han pasado 5 aprobados. El segundo examen, han pasado 4 aprobados. Ahora mismo estamos esperando la nota del tercer examen, por lo tanto, está todo un proceso. En técnicos de hacienda, el primer examen tenemos 16 aprobados, uno de ellos en tan solo 6 meses. Tenemos sus inspectores laborales, también el primer examen, un aprobado. Y en agentes de hacienda tenemos también nuestro primer examen con 7 aprobados. En los próximos meses pues irán saliendo las notas, por lo tanto, esperamos mucho aprobado. Por lo tanto, pues nada, desde aquí os animo a todos a que os preparéis esta oposición. Estamos en un momento propicio para sacarse unas oposiciones. Y nada, a los que confiáis en mi persona, pues agradeceros millones de gracias por confiar en mí. Y a los que os queréis subir en la oposición, bueno, porque sabéis que aquí estamos, en un pequeño rinconcito aquí en Almería, compitiendo a nivel nacional. Y obteniendo resultados de alta calidad. No es necesario grandes instalaciones, no es necesario grandes personajes. Únicamente es disciplina, seriedad y compromiso. Y trabajando día a día, los resultados vienen solos. Por lo tanto, mucho ánimo a todos los que estáis en el proceso. Seguro que este año os vais a sacar mucho las oposiciones, los que estáis en el proceso. Este año 2019 va a ser un año espléndido. Por lo tanto, mucho ánimo a todos los que estáis subidos adelante. Y los que pensáis subiros, pues bueno, que sepáis que en octubre empezamos grupos desde cero. Por lo tanto, mucho ánimo a todos, ¿vale? Mucha suerte a los que estáis. Y nada, como siempre, ánimo. ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos!